El barrio La Cachimba se ha formado la gorrería. Acabó la vela En el cuento de luna Se cogió la vela Y en el coquita de los ojos Apagó la vela En cuanto de tu lado Se cogió la vela Se quedó dormida Y no, apagó la vela En el coquita de la vela Que me encanta el De la cancha de mi cuna De la vela En el cuento de luna Que cogió la vela Se quedó dormida Y no, apagó la vela En cuanto de tu lado Que cogió la vela Se quedó dormida Y no, apagó La vela Y no, apagó la vela